Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo una nueva aplicación que con el móvil directamente puedes escanear un objeto para imprimirlo directamente en una impresora 3D. Vamos a verlo. Esta nueva aplicación llamada Clone, escrito con Q, te permite escanear objetos para su impresión en 3D. Llega una nueva forma de imprimir objetos o duplicar objetos en 3D. De esta forma la impresión 3D es mucho más accesible y no necesita de conocimientos de diseño. Funciona de la siguiente manera. Primero, imprimes el código QR que servirá como base donde pondrás el objeto. Segundo, pones el objeto en medio de este código que acabas de imprimir. Tercero, mueves el móvil alrededor del objeto para escanearlo por todos lados. Esto permite que la aplicación cree un modelo digital detallado. El resultado del escaneo puede ser modificado a través de la propia aplicación. El resultado puede ser guardado en diferentes formatos para que funcione correctamente según los diferentes tipos de impresora. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? La verdad es que me parece un avance genial en cuanto a la impresión 3D se le refiere. Porque es verdad que antes una necesitas saber, conocer ciertos programas, manejarlos, saber diseñar para crear un objeto 3D. Ahora, si lo quieres duplicar, así de fácil lo escaneas con el móvil y fuera. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios de GPC, pues lo que he dicho en el vídeo, que va a ser una revolución porque hace la impresión 3D mucho más accesible a todos aquellos que no saben de diseño. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!